Buenas tardes, Míster. Buenas tardes. En directo de Galicia en Gómez Radio Galega. ¿Qué resumen haces el partido? Un partido en el que yo me voy con la sensación de que el rival supo jugar hoy mejor que el Club Deportivo Lugo en las diferentes fases del partido. Bueno, creo que en línea general le resulta justo. Y creo que han estado quizás un poquito más frescos que nosotros. No sé si ese día de haber jugado antes le ha favorecido. Y bueno, nosotros hemos intentado meter gente nueva, dosificar un poquito. Y bueno, a lo mejor nos ha faltado un poco de frescura al final. Bueno, en situaciones normales no se nos acaba el partido. Algunos jugadores también tocados. Quizás el último cambio podía haberlo hecho antes, pero tenía varias situaciones de algún jugador que se podía caer. El tema de Gerard que estaba esta mañana con molestia en el aductor. Forzar, bueno. Quizás nos ha faltado un poquito más de oficio para dormir el partido e intentar que ellos no cogieran ritmo. Y bueno, al final esto es segunda división y cualquier rival tiene sus armas. Y nada, un puntito más. Y intentar aprender de este tipo de situaciones, sobre todo cuando te pones por delante, con 2-0. Te vas con la sensación, sobre todo en la segunda parte, de que a tu equipo le faltó defender con posesión, defender con el balón. Sí, pero bueno. El rival también juega. El rival también tiene futbolistas con recursos, sobre todo con futbolistas desequilantes por fuera. Y bueno, quizás cuando no tienes esa frescura para tener el balón, pues lo más normal no nos pasa el lugo. Le pasa a todos los equipos, porque está acá fuerte atrás. Habíamos dicho en el descanso que el resultado era muy engañoso, que teníamos que seguir teniendo el balón. Intentar que ellos corrieran detrás de nosotros. Nosotros recuperarnos con él, bueno, un partido límite de manera era de recuperarte o parando o teniendo el balón. Y no hemos sido capaces de tenerlo. Y bueno, y al final pues se nos han ido dos puntos. Creo que en el primer tiempo hemos sabido interpretar algunas cosas, pero también ellos con esos balones a las espaldas nos hacían daño también. Pero hemos sabido contrarrestarlo y sobre todo los pases interiores, que sabíamos que ellos juegan mucho por dentro. Y bueno, hemos tenido la suerte también de ser efectivos en este aspecto de la portería contraria, de hacer los dos goles. Y no hemos sabido al final aprovechar esa renta que llevábamos. Después del empate a dos, los últimos minutos fueron un partido de ida y vuelta. Y está claro que la ida y vuelta a tu equipo, no sé por qué, no se le da bien a esos partidos. Para colmo fue la ocasión de Carlos, que no fue capaz de marcarla. Sí, bueno, al final cuando tiene esta situación de partido, intenta reforzar y salir por fuera con velocidad. Al final hemos tenido una ocasión clarísima para poder haber metido el tercer gol. Pero yo creo que en líneas generales resulta justo. No te he entendido bien. Que llegasteis tarde al partido y os fuisteis antes de tiempo. ¿Qué explicación le encuentras? Al final esto es un juego y Rivas también juega. En situaciones de saber aprovechar lo que requiere el partido quizás no lo hemos hecho. Por eso se nos ha ido el partido. Decías antes que optaste por dosificar a los jugadores. ¿Con qué sensación te vas? ¿Te decepcionaron los cambios? No, en ningún momento. Al final futbolistas que no tenían ritmo, que han estado quizás en pretemporada, les faltaba de esos partidos que te dan el ritmo. Bueno, han sido correctos, tanto los que han participado como los que han entrado. Pero ya ha sido correcto a nivel defensivo. Ya ni ha intentado, ya ha sido desbordado. Y yo me lo ordenar que queríamos por banda. Yo creo que han cumplido perfectamente. No hay ningún problema. No es eso el problema. El problema es que quizás nos ha faltado frescura. Quizás ese día que ellos han tenido de mal y han tenido una marchita en ese aspecto. Que lo hemos notado al final, que sabíamos que podía pasar. Y también habíamos hablado esta mañana de en esos momentos dormir el partido para que no se jugara. Entonces nos ha faltado un poquito de oficio en ese aspecto. Una última pregunta. ¿Vas te enfadado o partido? Evidentemente, cuando llegas 2-0 por delante y se te escapa en tu casa, pues evidentemente no estamos contentos. Pero bueno, hay que aprender de este tipo de situaciones y ya está. Recuperar a toda la gente para el partido de Almería, que vamos a tener dos días. Nos vamos a encontrar un equipo descansado. Y bueno, tenemos que ir a hacerlo allí bien, a competir, a ser un equipo sólido ante un gran equipo. Bueno, ¿crees que acusasteis el 2-1? Porque es cierto que la Ponferradina tenía balón, pero tampoco os creaban grandes ocasiones. No tenían demasiada profundidad. A raíz del 2-1, quizás crees que a lo mejor el partido se os fue demasiado. Sí, normalmente cuando llega esta situación que vas 2-0 y te marca el rival, el equipo que marca el gol se viene arriba y quizás a nosotros o a los equipos lo más normal es que tengas ese pequeño bajón. Pero yo creo que en ese aspecto nos ha faltado parar el partido. Ya te digo que quizás los cambios a lo mejor un poquito el último, pero era una situación de arriesgar, sobre todo porque quería meter velocidad, buscar contras con Gerard, pero esta mañana tenía sobrecarga en el aductor y lo que no quería es forzarlo. Quizás fue una situación normal, hacer el cambio antes, refuerzar dentro y poco más. Pero al final son situaciones de partido que si no hubiesen empatado estaríamos hablando de otra cosa. Ellos también juegan y es un buen equipo que compite y tiene un ritmo alto. Tú que fuiste delantero, ¿crees que le va a afectar a Carlos Castro esa ocasión tan clara que falló en la última partida? Bueno, hombre, normalmente este tipo de situaciones ahora les pactará dos o tres días dándole vuelta a la cabeza a la ocasión. Pero yo siempre digo a los delanteros que hay que seguir, que se presenta otra oportunidad, porque si estás pensando en lo que has fallado, fallas la siguiente. Y me imagino que estará jodido porque podría haber ganado el partido, pero al final también les digo que hay que estar preparado y mentalizado y tener una actitud positiva cuando uno no juega de inicio, para que cuando salga pensamos que no somos importantes y el banquillo muchas veces luego a luego es tan importante como los que juegan. Entonces, si no estás mentalizado, no estás preparado, pues pasa. No en este caso, que Carlos ha salido muy enchufado. Dani, para mí le dirías, por quedarnos con lo más positivo del partido, quizás los dos goles de Manu Barreiro, que era un jugador que estaba trabajando mucho, lo dejaba todo en el campo y no estaba tan acertado y hoy, sin embargo, partida doble. Sí, bueno, eso es lo que le digo siempre a los delanteros. Al final hay veces que haces un trabajo que al no hacer gol no te recompensa o la gente no lo ve así, pero bueno, yo estoy súper contento con él, me alegro muchísimo porque se lo ha merecido y la pena es que no hayamos podido sumar los tres puntos. Pero bueno, hay que seguir y pensar ya en el Zaragoza, que está en dos días otra vez ahí, partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!